Yo soy Rodolfo Zarco, representante de Simón, y como bien decía nuestro director, estamos muy emocionados y alegres de poder compartir con todas y todos ustedes este texto tan maravilloso y con este grupo de locos y locas que nos conocemos de hace bastante tiempo, y estamos muy muy felices de regresar al teatro, bueno, hablando por mí, después del 2019 notizaba un escenario, y pues estoy muy 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 alegre, muy muy emocionado de por fin compartir este trabajo, gracias. Hola, yo soy Lucía Marallara, interpreto el papel de Saula, y estoy muy feliz de estar aquí, no sé si lo comentó el director José San Pedro, pero llevamos ensayando dos años, bueno, ellos dos años, durante la pandemia, yo soy la más nueva, que vendré hace un año, y estoy muy feliz de que me hayan invitado, porque es gente que admiro y quiero mucho, y además somos muy amigos afuera de esto, y pues los invito a ver esta obra, que te mueve todo, te mueve, por completo, gracias. Hola, mi nombre es Sean Mayón, y pues yo los quiero invitar con todo el corazón a que vengan a vivir esta obra de teatro, que dicen por ahí que cambia vidas, y tal vez estaría padre que vinieran a explorar si les cambia la vida o no, nos encantaría verles por aquí, estamos todos los martes en el Círculo Teatral, a partir de hoy, a las 8 de la noche, hasta el 14 de junio, y aquí vamos a estar, hay distintos precios de boletos, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Incendios y Parvada Teatro, arroba Incendios MX y arroba Parvada Teatro, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo, gracias. Hola, yo soy Carla Hefti, interpreto a algunos personajes secundarios, entre ellos Nasira y Hamzeddin, y la verdad es que este texto es un punto de partida para todos, la verdad, nos conocemos desde hace ya algunos añitos, pero este texto creo que nos ha movido a todos de miles de maneras, creo que el mundo está listo después de una pandemia para poder escuchar un texto tan poderoso que habla sobre el amor, sobre la familia, sobre la amistad entre dos mujeres, creo que es muy importante escuchar esto ahorita, y pues no sé, vengan a vernos, va a estar muy padre. Hola, gracias a todos por estar aquí, yo soy Saúl Villa, yo soy Guajaba Antonio Malak, un soldado, un fotógrafo, y creo que yo quisiera hablar sobre lo desnudos, desnudas que estamos todos en el escenario, desde nuestra actualidad, nuestra vulnerabilidad, presentando todo lo que traemos aquí, y pues que no hay muchos elementos que cuenten la historia más que nuestros cuerpos, nuestro arte, y creo que esto es muy poderoso, me siento muy afortunada de estar en esta compañía de gente poderosa, interesante, y que tiene muchas cosas que poner sobre el escenario, y pues gracias, gracias a ustedes, gracias a quien venga a vernos, y besos a todos. Gracias. Hola, yo soy Enrique Arce Gómez, interpreto a Hermín Lebel, y lo único que quiero decir es que vengan, invitarlos a que vengan, está honestamente bien bonita, se la van a pasar bien, y que esta compañía está increíble. Gracias. Bueno, hola, buen día, yo soy César Antullo, igual interpreto a algunos personajes, ¿por qué te ríes tú? Interpreto a algunos personajes, entre ellos Ralph, un coach de Pox, soy un conserje de la escuela, soy un médico, soy mija, y a la vez a Mutarek. Igual estoy muy, primero que nada, feliz de que nos pudieron acompañar esta mañana, no sé por qué se están leyendo mis compañeros, pero justo voy a decir que los quiero mucho. Estamos felices de tenerlos acá, de poderles mostrar un poquito de, pues de esta gran historia que queremos que la gente conozca, tenemos un texto muy interesante, tenemos una dirección maravillosa, de verdad, yo no me voy a cansar de agradecerle a José San Pedro por esta oportunidad, por la confianza, igual a Efraín, porque Arte Estudio ha sido, y será un seguidor de muchísimos talentos, de muchísimas personas soñadoras que buscan, que buscamos hacer lo que amamos, y hoy estamos aquí, por ellos dos, por Arte Estudio, por Arte Estudio, por San Pedro, gracias de verdad, por unir a esta compañía tan talentosa. Son compañeros increíbles, de los cuales yo aprendo cada día, y el resultado es lo que ustedes van a poder ver esta noche, si nos acompañan, que es un trabajo hecho con puro corazón. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Guzmán Quintero, yo interpreto el personaje de Nahual, y bueno, para no repetir lo que han dicho, nada más, pues recordar que el teatro es un arte que se crea de manera colectiva, entonces también agradecer la increíble música de maestro Eduardo Garcilaso. ¡Bravo! ¡Bravo! El mensaje de voces de nuestro Saúl Villa. La increíble, increíble producción de Magaly Díos. ¡Bravo! Y bueno, ya me está aquí por la teatral, a Arturo Carmen, que no está ahí también. Y pues nada, nos esperamos aquí, y muchas gracias. Mi gente teatral, una compañía de teatro que nació hace dos años, podría decir, cuando empezamos a leer este texto de Watch Me Malwa, cuando estábamos en la pandemia, justo en el confinamiento, convoqué un grupo de actores que son muy potentes, todos exalumnos míos y que nos conocimos en Artestudio, que es nuestra alma madre. Esta es una producción de Parvada y de Artestudio. Y pues teníamos muchas ganas de contar este texto porque pues yo creo que todas las historias son historias de amor, pero esta es la historia de amor. Todas las historias son de amor, para amor, y son promesas de amor. Y esta es la historia que es la promesa más grande. Es la historia de una mujer que promete amar a su hijo no importa lo que pase y lo peor pasa. Y ella cumple su promesa. Y es muy importante para nosotros contar esta historia. Somos un colectivo que nuestro objetivo principal es explorarnos como artistas, explorar textos. Nuestra atención está mucho más en el proceso que en el resultado. y pues vamos a seguir entrenándonos, compartiendo lo que más amamos que es el teatro, haciendo muchos más proyectos. Y pues este es el primer proyecto que tenemos que hacer Parvada Teatro. Estamos muy felices de compartirlo con el público. Es un texto que la gente tiene que ver. Simplemente lo podría leer quien sea. Y es hermosísimo. Y escucharlo en voz de estos actores tan poderosos es una gran experiencia. Entonces, quien sea que tenga mucho interés de leer este texto, que fue un fenómeno hace apenas unos cuantos años, pues vengan a vivirlo en la voz de esta nueva generación de actores. Yo podría decir que este proyecto quizá también es una presentación de mi parte diciendo vean a esta gente, vale la pena escuchar y ver a este grupo nuevo de actores que para mí son los más poderosos de su generación. Hola, soy José San Pedro, director de Incendios de Watch Dimawad. Vamos a estar en el Círculo Teatral a las 8 de la noche, los martes, y los quiero invitar a ver este poderosísimo texto, esta historia de amor. Y vengan, vengan a ver, a disfrutar de esta nueva generación de actores. Gracias. 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 Gracias.